¡Víctor Hugo Fuente Alba! En el Rincón Azul presento a un hombre de rabo alto de acá de este sector que hace días atrás perdió una batalla pero no ha perdido la guerra y se prepara para el grande chiste, ¡Alexis Chino Carrasco! ¡Alexis Chino Carrasco! ¡Alexis Chino Carrasco! ¡Alexis Chino Carrasco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!